Qué emoción tenerlos a todos acá, de verdad. Muchísimas gracias por ser partícipe de este primer webinar. Para nosotros es un enorme gusto, un enorme honor tenerlo con ustedes. Para todos aquellos que no nos conocemos, yo soy Hugo Chavarría, soy el gerente del Programa de Innovación y Bioeconomía del ICA, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. También tengo el honor de ser el secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana de Bioeconomía. Y hoy estamos dando inicio a un proyecto que lo hemos venido trabajando en conjunto con más de 50 instituciones. Lo hemos venido trabajando desde la Red Latinoamericana hace mucho tiempo. Hoy arrancamos con Biosinergia. Voy a mostrarles un... a compartirles una pantalla. Hoy arrancamos con Biosinergia. Ahorita les vamos a contar un poquito más sobre la red. Biosinergia es el programa de fortalecimiento de capacidades de la Red Latinoamericana de Bioeconomía. Inicialmente, porque esto es de manera inicial, vamos a arrancar con ocho sesiones. Hoy es la primera sesión. Hoy vamos a tratar el tema de abordajes y principios rectores para las bioeconomías. No solo de América Latina, sino del mundo. Ahorita les vamos a contar un poquito más sobre la agenda. Tenemos programadas ocho sesiones. Son aproximadamente una sesión al mes. Este es el plan inicial. Vamos a arrancar con esta. Después, el grupo de trabajo sobre ciencia y tecnología está planeando una sesión buenísima sobre las áreas científicas de la bioeconomía en América Latina, avances y desafíos. Después vamos a continuar con otra sesión sobre el tema de bioemprendimientos. ¿Cuál es el ecosistema de bioemprendimientos en América Latina? ¿Cuáles son las fortalezas y oportunidades? Después, el grupo de ciencia y tecnología también nos va a poner a pensar y a discutir sobre cuáles son las plataformas tecnológicas de la bioeconomía del futuro y cómo América Latina tiene que irse preparando para eso. Después, el grupo de trabajo de políticas está organizando una sesión sobre políticas e institucionalidad para la bioeconomía de las Américas. Cuáles son las lecciones aprendidas, cuáles son las buenas prácticas, la metodología, las herramientas que han sido de utilidad en todos los procesos de formulación, implementación y medición de las políticas públicas para la bioeconomía. Después, la sesión 6 tratará sobre la hoja de ruta de la bioeconomía en América Latina para el 2025, sobre todo a partir de todo lo que está pasando en el G20, lo que va a pasar en el Global Pay Economy Summit, lo que va a pasar en la COP 16 que vamos a tener en Cali y la COP 29 que vamos a tener en Azerbaiyán. Después vamos a tener una sesión, posiblemente ya esto sea para inicio del próximo año, sobre temas de métricas para la bioeconomía en América Latina y vamos a cerrar esta primera sesión o esta primera etapa de biosinergia con otra sesión sobre bioemprendimientos, pero ya no enfocado en la parte del ecosistema de bioemprendedurismo, sino en la parte de escalamiento y financiamiento. Ese es el plan de trabajo que tenemos con todos los miembros de la red. Son, para esta primera etapa, ocho sesiones. Hoy estamos arrancando, estamos realmente muy, muy contentos y la sesión de hoy va a tratar sobre abordajes y principios rectores para las bioeconomías, desde las visiones globales hasta las construcciones regionales. A continuación vamos a tener un panel realmente de primerísimo nivel en donde el Consejo Internacional en Bioeconomía Global, Cristina, Cristine Lank, nos va a contar qué han hecho ellos en principios rectores de la bioeconomía, en recomendaciones, en lineamientos. Después el señor Vicente Araujo, el que tenemos el honor de que nos acompaña aquí virtualmente, nos va a contar lo mismo, el G20, Brasil como presidente de G20, toma la decisión histórica de crear un grupo de trabajo, una iniciativa en bioeconomía y se propone construir una serie de principios rectores para la bioeconomía. Bueno, Vicente nos va a contar sobre esa decisión estratégica que toma Brasil, que hoy está trabajando el G20 en conjunto con todos los países y con varios organismos. Y después nosotros, desde la red latinoamericana de bioeconomía, les contaremos lo que hemos hecho también en principios rectores. Desde la red latinoamericana nosotros estamos convencidos de que la región, estamos de que es estratégico para la región tener lineamientos, tener direccionadores para que los países, para que los territorios construyan sus abordajes, sus definiciones, sus políticas, sus estrategias y sus inversiones para la bioeconomía. Y hoy queremos hacer el lanzamiento oficial de nuestros principios rectores para la bioeconomía latinoamericana. Eso va a ser moderado por la señora Lucía Pitaluga, quien también es un honor tenerla con nosotros. Después, en el siguiente panel, vamos a discutir cómo pasar desde esos grandes lineamientos, desde esos grandes principios rectores que son fenomenales, que nos sirven como norte, que nos sirven como gran paraguas de direccionamiento estratégico, cómo pasar desde eso a planes de acción concretos en los países, en los territorios y en las cadenas. Y aquí tenemos el honor de tener al señor Rafael Anta del BID, que nos va a dar una visión latinoamericana, a Tatiana Sord, la coordinadora del programa Amazonía Siempre, que es un programa maravilloso para los ocho países amazónicos, nos va a ayudar a reflexionar sobre cómo trasladar esos principios rectores para la realidad de los países amazónicos. Ben Durham, Ben Durham es una de las grandes figuras de la bioeconomía mundial, de la bioeconomía de Sudáfrica. Sudáfrica es el próximo presidente del G20, y Ben nos va a ayudar a hacer esa reflexión de cómo, a partir del liderazgo que está teniendo Brasil hoy, en promover la construcción de principios rectores para el G20, en la próxima presidencia de Sudáfrica, Ben nos va a ayudar a reflexionar sobre cómo trasladar eso a agendas de trabajo conjunto. Y vamos a tener dos experiencias colombianas, Adriana Rivera, del Ministerio de Ambiente, y el señor Marlon Monsalve, alcalde de Florencia, y esta sesión va a estar moderada por la señora María Soledad Hernández de Cinche, quien también es un lujo tenerla. Entonces, este es el plan para hoy, este es el plan para Biosinergia, nosotros súper contentos de tenerlos acá con nosotros, y bueno, arrancamos. Muchísimas gracias, y de verdad, un gusto tenerlos con nosotros.